Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que demandaron por una supuesta deuda de una tarjeta Revolving cuyo contrato era ilegible, y al que haga un parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Armando contrató en 2015 una tarjeta Revolving Carrefour Pass a un empleado de la empresa durante su visita a un centro comercial de Málaga, donde reside. El afectado nunca supo qué clase de tarjeta estaba contratando realmente. Pensó que se trataba de una tarjeta de crédito, como la que podemos tener cualquiera de nosotros sin que el comercial de Carrefour le advirtiera en ningún momento de que era una tarjeta de modalidad Revolving, que tiene unas características propias. Pero aún más, el contrato, que no le entregaron tras su firma, estaba plagado de cláusulas abusivas y era completamente incomprensible debido al minúsculo tamaño de la letra, tal y como certificó la jueza que desestimó la demanda contra Armando. Pero no adelantemos acontecimientos porque la historia tiene migas. El usuario nunca supo que tenía una tarjeta Revolving, que consistía en que tenía a su disposición un crédito, pagando todos los meses la misma cantidad, pero el crédito iba aumentando hasta el infinito a un tipo de interés del que no tenía la más remota idea porque nunca le facilitaron la información por escrito. De repente, en 2023, sin previo aviso por parte de Carrefour, Armando recibió una demanda judicial de la entidad Inves Capital, una empresa de recobro de deudas. En ella, le exigía el pago de 1.659 euros por el uso de la tarjeta Carrefour Pass, deuda que decía había comprado a Carrefour y que implicaba todo el dinero que debía y había dejado impagado durante una serie de años. La entidad acompañó la demanda con las condiciones del contrato. Por fin Armando conocía el contrato. Junto al misterioso contrato, acompañaron un documento donde decían cuánto dinero debía Armando y por qué. Pero ese documento no tenía ningún sentido, además de que no costaba ningún sello ni firma que acreditase su autenticidad. Es como si a mí me da por teclear en mi ordenador que Sergio Pazos me debe 14 millones de euros, lo imprimo en un folio en blanco y me lo llevo a un juzgado. Armando vino a nosotros para que le defendiéramos y nuestro equipo jurídico argumentó en la contestación a la demanda que absolutamente todo era papel mojado. El documento que acreditaba supuestamente, las deudas también supuestas, era un absoluto disparate. Aparecían cifras tecleadas al azar como si fueran el resultado de tirar los dados y no explicaban en ningún momento a que hacían referencia junto a una serie de comisiones también aleatorias que no se correspondían por cierto con las que aparecían en ese contrato que por fin descubrimos cuando llegó la demanda. En la demanda se incluía también 39 euros por una comisión de una supuesta reclamación extrajudicial que en realidad nunca le habían realizado a Armando. Pero aún así intentaron colársela. La jueza vio el caso de igual forma que nosotros. No solo acreditó que el documento con la supuesta deuda era disparatado y no tenía ningún sentido, sino que consideró que el contrato era completamente incomprensible. Vamos, que no había quien lo entendiera. No pasaba por el control de transparencia y comprensibilidad que marca la legislación y nuestra jurisprudencia. Visto lo visto, la sentencia del juzgado de primera instancia número 13 de Málaga desestimó la demanda de Inves Capital contra Armando determinando que no tiene que pagar ni un solo céntimo de la deuda ni a Inves Capital, ni a Carrefour, ni a nadie. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. ¡Gracias!